En la comarca del Serrablo, regada por el río Gállego, en lo que fue una zona de repoblación cristiana, surgió en el siglo XI un estilo constructivo con mucha personalidad y gran belleza. De él se conserva una treintena de iglesias y fue realizado por unos sencillos maestros de obra. Su estilo es una síntesis del primer románico que llega a estas tierras con algunos elementos constructivos del prerrománico. Pero sobre todo, es un románico rural, hecho con gran economía de medios, con los materiales que se tienen a mano, piedra, madera y barro. Están realizadas las iglesias con aparejo menudo, sillarejo, piedra muy poco trabajada. Son de nave rectangular, generalmente cubierta de madera y tienen casi todas un ábside semicircular, una esbelta torre campanario adosada a un lado de la nave y, en varios casos, arcos de herradura en puertas y ventanas. Carecen de escultura y son muy sobrias en su decoración. La mayor parte de esta decoración está en el exterior, en los ábsides, adornados con arcos ciegos y con un friso de una o dos hiladas de piedras colocadas en vertical. La iglesia del pueblecito de Lárrede es la joya del serrable, la más completa y la que mejor representa el modelo tipo del románico serrables. El maestro que la levantó, que sin duda era muy bueno, se atrevió a cubrir la nave con una bóveda de medio cañón, en piedra, sostenida por arcos fajones. La homogeneidad del románico del serrable nos hace pensar que fue realizada por un grupo de maestros constructores que posiblemente aprendieron de un gran maestro, como era el maestro de Lárrede. Todos manejaban un mismo proyecto, que aplicaban de pueblo a un pueblo según las posibilidades económicas de cada uno y que llevaron a cabo su trabajo en un plazo de tiempo más bien corto. Algunos expertos les han bautizado como los constructores del círculo larredense. Nueve siglos después, la Asociación de Amigos del Serrable lleva, desde los años 70, recorriendo toda la comarca y reconstruyendo estas iglesias que estaban abandonadas por el paso del tiempo. Julio, no paras, ¿eh? ¿Esta iglesia cuál es? Mira, esta es el número 35 de las iglesias que llevamos restauradas desde el año 70. Amigos del Serrable, que fundas en el 71. Sí, en el 71 fundamos Amigos del Serrable y a partir de ese momento nos dedicamos a la recuperación del patrimonio que estaba en trance de desaparecer. Estos pueblos de la montaña se habían quedado sin población. Sí, este era uno de los que había quedado abandonado completamente y nosotros tuvimos una primera restauración aquí en los años 80 y ahora vamos a terminarla, a dejarla ya perfectamente recuperada, ya que el pueblo también se ha recuperado. Pero una cosa, entonces trabajabas tú con tus propias manos, con tus amigos, con tus familiares, empezasteis unos pioneros y os echasteis al hombro todo el patrimonio altaragonés de iglesias que llamáis mozarabes vosotros. Bueno, aquello fue una aventura, una aventura porque en aquellos años tampoco teníamos grandes, ayudas muy pequeñas, muy pocas cosas. Entonces teníamos que hacerlo nosotros, sábados y domingos dedicamos a trabajar aquí entre estas iglesias. ¿Todo esto lo has hecho gratis, Etamore, por la sociedad, por amor al arte o porque te lo pasas bien? No, no, porque me lo paso bien y todos los de la asociación trabajamos por amor al arte. Aquí no hay ninguno de los que estamos trabajando, recibimos nada de nada. Pero estás lleno de condecoraciones, sé que te han dado la medalla de oro de las bellas artes, el premio Ford, la medalla de oro de Huesca. ¿Es tan importante este trabajo de la sociedad civil para recuperar patrimonio? Nosotros creemos que sí, y probablemente, claro, tenemos de todo, hay gente que le da lo mismo, pero mayoritariamente la gente valora. Y de hecho es que, por ejemplo, la semana pasada nos han conseguido otro premio, la Fundación Uncastillo, precisamente por esta labor que venimos haciendo desde hace ya treinta y tantos años. Bueno, lo que pasa es que ahora lo que estáis haciendo es manteniendo, además, tradiciones. Gracias a vuestro esfuerzo, la losa en la cubierta se ha recuperado y no solamente se usa en las iglesias, sino en las casas. Bueno, esta era efectivamente la técnica que empleaban aquí en los pueblos. O sea, aquí se manejaban todo con su entorno, el material, piedra, barro y la madera. Nos sentimos muchos españoles orgullosos de tener un asturiano patriota, aragonés, recuperando patrimonio. Julio, gracias, en nombre de toda la sociedad. Desgraciadamente, poco después de realizar esta entrevista, inesperadamente, Julio Gavín nos dejó.